Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es César Rojas y a continuación haré un nuevo recorrido, esta vez en la Cachina de Lima Sur, aquí en el distrito de Villa El Salvador. Así que síganme. Vamos a entrar a la Cachina de Lima Sur. Vamos a ver qué novedes ahí, aquí. En el distrito de Villa El Salvador. Vamos a ver. Hoy yo estoy en domingo de feria. Ustedes saben que domingo de feria luce abarrotado. Donde salen... Hay bastante concurrencia. Bastante comercio. Como todos los domingos en la Cachina. Su cochecito, ¿cuánto está? 220. 220. ¿Y este de acá? Igual, igual. Igual, 220. Miren, 220. El cochecito. Las bolchas. ¿Cuánto está, señora? 43. ¿Y este que tiene usted acá? 48. 48, miren. 90. ¿Qué está? 50. ¿Qué está haciendo? 50. 50. 30. 50. 50. 50. 50. 50. 50. ¡Tocamos a todos! ¡Nueva Cruz! ¿Cuánto está su piano? 200. 200. 200. ¿Y ese de ahí 600? 300. Este USB. ¿Este? USB, 200 también. ¿200 también? Mira, está operativa. ¿Y este tambor que está acá? ¿La guitarra? No, el tambor. 90. 90 soles. Miren, 90 soles. Está bien cómodo. Acá las pelotas. Miren las pelotas. Igual que la mi plaza. 10 soles, ¿no? Las pelotas de fútbol. ¿Cuánto está su pelota, amigo? Esa está a 25. A 20 y antes eso para ti. A 20 soles. Buenito. Las pelotas de fútbol. Ah, si quieren mejor que eso también tenemos, amigo. Este es para volley. ¿Este de volley cuánto está? 20 soles. 20 soles. Sí. Mira, 20 soles las pelotas. Están un promedio. Y la de básquet. Hay que informarnos de todas las calidades. Y la de básquet. Depende de la calidad de suelo. Esta, por ejemplo. Esta está a 25. 25. Y esta de ahí. Tengo ahí de 20. Morte está a 25 soles. No, 25. Promedio de 25 soles. Esta no está buena. Está bien. Estas de acá son nuevas, ¿no? Estas son nuevos, creo. Y esta está bonita. Esta está a 75 soles. 75 soles. Mira. ¿No? Gracias. 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 Bueno, voy a preguntar acá. En este lado venden lo que son muebles. Para sala, comedor. ¿No? Miren, acá están los sillones. ¿No? Están nuevos. Se ven nuevos. Vamos a preguntarle los precios. A la señora acá, por ejemplo, tiene la mesa comedor. Vamos a preguntarle, a ver, a la amiga, ¿ya? Este juego, ¿cuánto está, amiguita? Este de acá está a 700. 700. Estos son nuevos, ¿no? Sí, son nuevos. Son nuevos, ¿no? Sí. ¿Y ese de allá? Este es de segunda, 480. 480 de segunda, pero se ve nuevo, ¿no? Para la terraza, ¿no? Están, 450. Está a 480. No, 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 3,3,3,3,3,3,480. Está bien este. Está 350. Pero mami, cualquier cosa puede llamarme. 3.30, miren. Ah, pero está asegurado, ¿no? 3.30. ¿Y este de acá, amiguita? Allá. 3.30. Este tiene 3.70. Este es para un dormitorio, ¿no? Sí, para un dormitorio. 3.50, miren. Ah, los muebles. Va, mi amor. 500 caseros. ¿Está? 6.00. Este es para el comedor. Este es para un comedor, para la cocina, ¿no? Sí. ¿Este cuánto está? 330. 330. Mira. 330. ¿Y este, amiga? 700. 700, mira. Este es para su sala. Vamos, por favor. 700 soles. Segunda de género. Y ese camarote. 300. 300, mira. 300 soles. ¿Cuánto está esta cocina? 200. 200. Esta cocina está... ¿Y esta mave? ¿Y esta mave? 380. 380, miren. De cuatro hornillas. ¿Y esta? Esta bonita. 700. ¿700? ¿Esta es nueva, no? ¿Cuánto está? 700, miren. 700. 700 soles. ¿Y esta de acá? 300. 300, miren. ¿No? 300 soles. 300 soles la refrigeradora. Gracias. Amigo, ¿a este coche cuánto está? 150, este coche. Cualquiera, ¿no? De los coches, ¿no? Este, este. Este, 150. Estos son Infanti, ¿no? Mira, imagínate. ¿No? Se ven semi nuevos, ¿ah? Eso está para todo. Claro, claro. 150 soles. 80 soles está este. ¿Y este de acá? 120. 120 soles. Afeitadora, ¿sol? Amigo, ¿este juego cuánto está? ¿Este? 130. 130. ¿Y esa casita que está ahí? 200. 200 en la casita. Está cómodo. Cosas que encuentras aquí en la cachina de Lima Sur, en Villa El Salvador. ¿Este, este corralito cuánto está? 130, más. 130. ¿Mmm? Está barato, está barato. Hay bastantes cosas aquí. En un día de feria aquí en Villa El Salvador. Coman churros, coman churros. Es tranquilo, ¿no? Coman churros, con churros. Es seguro, por lo que se ve. ¿No? La gente viene en familia. ¿Verdad? A comprar sus respectivos productos. Y una manera de distraerse también. ¿Cuánto distinto? Con los medios, yo me calara. Se extiende, es... Son varias cuadras de cachina. ¿Este Capitán América? 80. Igual que el Spider-Man. ¿Cómo? El Spider-Man. 45 y 80. El Capitán América es original. El Capitán... Original de Capitán América. Mire. 80. Esta camita, ¿cuánto está? 45. 45. ¿Y la de acá, amiguita? 35 y 38. Ah, ya. 35 y 38. Y ese que está ahí al frente, que lo tiene en su mano. 45. Es de acá hasta 45. 45. Sí. Ese es para el perrito, ¿no? Especialmente es para el perrito. Para el gato también puede ser, ¿no? Sí, gatito, perrito. 45. Ah, mira. 45. Interesante. Maestro, su carretilla... Sí, 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 sí. La carretilla, ¿cuánto es? 250. ¿2? 250. 250. Todo es más grande. Interesante. ¿Cuánto dice? 250. 250. ¿Y este de acá está 130? 130. No, esa es una inversión ahí. Sí, 130. Claro. Para poner las herramientas, miren. Para una la mano en el contrato. 130. 130. Miren, bueno, acá veo que tiene también sus diferentes tipos de productos y acá le vamos a preguntar a la amiga a ver cuánto están cada uno de ellos. Por lo que veo son productos nuevos, ¿no? Prácticamente nuevos, ¿no? Mira, acá también venden productos nuevos. Por ejemplo, esta licuadora, ¿cuánto está? 120. 120. ¿Y este, cafetera? ¿Cuánto está? También 120. Ah, mira. ¿Y la plancha? 60. 60 soles la plancha. ¿Y la guaflera? En la guaflera, el catálogo B, está 90. 90 soles. En el catálogo está 170. En el catálogo 170. ¿Y este qué es, ah? Ah, es una freidora de aire. ¿Freidora de aire? ¿Cómo es eso? En el catálogo, el catálogo está 300. En el número 140. 140. 140, ¿no? ¿Es freidora de aire o de papas? Es freidora de aire, sí puede freír papas, pollo. Ah, ya. Esta es freidora de papas, puede freír pollo. Cancho, pollo. Todo tipo de carne puede freír acá. Ah, mira. ¿Cuánto me dijiste? 140. 140, aquí. Para venir acá, por ejemplo, los amigos del canal, ¿a dónde pueden venir? Acá, luego el oasis. Acá, al frente, al costado del mercado oasis. Ya. Aquí mismo. ¿Con quién? Para que vengan a comprar sus productos. Por ejemplo, ¿con quién? ¿Su nombre? Ana. Ana, Anita tiene que venir acá a comprar. Tiene diferentes tipos de productos. Tengo bastantes productos de catálogo. Ya. Y acá también no solamente vende electrodomésticos, a mí también vende joyas, miren. Todo tipo de joyas. De catálogo y a buen precio, ¿ah? Pueden venir acá a visitar a la amiga. Mira, acá también venden hasta estas cocinas y las sartenes, ¿no? Sí, sartén antiadherente. Sartén antiadherente, a 30 soles, miren. Ah, agendas, todo tipo de agendas, corbatas. Mira, acá pueden venir a visitar a la amiga. Acá, aquí en la, en el oasis, ¿no? En el oasis. En el oasis, aquí en la esquinita nomás. Pueden venir acá a visitarla. Hay productos de catálogo de preasor y... Y acá los amigos del canal pueden venir y va, la amiguita va a hacer un buen descuento. Miren. También venden todo para el dormitorio. De cama. Miren, todo venden, miren, hasta dulces, ¿no? No venden. Perfumes también vende la amiga. No venden. Una consulta. ¿Cuánto está esta mesa? Está 600, señor. 600, miren. Uy, qué va. 600 soles. ¿Y ese, ese sapo? 500. 500, 500 soles. Sí. Miren. Está bien, ¿ah? Miren, qué buenos precios. Acá sí pueden venir a hacer sus compras. Amigo, ¿cuánto está su...? ¿La verdad? Sí. 160, 160. 160. Sí, sí. Este, 180 y 160. De 9 y de 17. Ah, yeah. Acá, ¿cuánto está suficientemente? Acá, ¿cuánto está suficientemente? 120, ¿cuánto está suficientemente? 90 y... 120, 90. Y el de ahí, este es para cortar... 130. 130. A 100. Miren. A 100 soles, miren. Ah, está regalado. Está regalado. Y este de acá, amigo, el Bosch. 60. 60 soles. Miren. Ah. Y este de acá... 280, miren. Ah. Mira, 280. Gracias. Por hace. Ah, miren. Las herramientas eléctricas. Cinco tarjetas, dos. A ver, voy a... Cinco. Voy a jugar el Cui, la tómbola. La tómbola. Ah, muy bien. Fue quedado por allá de la torre. Cinco, ¿ah? Cinco tarjetas. ¿Cualquiera? Cualquiera. A cualquiera de estos números cayó. Ya. Ahí está la vuelta. Cualquiera, mira. Acá tengo mis números. Ahí está el... El Cui mágico. El Cui mágico. Dos, tres, cuatro. Y ahí están los premios. Al azar. Cuánto de diez. Listo. Vamos a ver. Uy, el ganador. Uy. Ahí están los boletos ganadores, ¿ah? Mira lo que se puede ganar. Ya. Miren, ¿ah? La tetera, la pelota, los audífonos. Vamos a ver, miren. Ya. Atento. Se mete uno de ellos ahí y gana. Si no se mete en alguno de esos números, voy a hacer que se meta el número no vendido. Vamos a ver, ¿ah? Vamos a ver. Acá están mis números. Ahí se va. Una. Una. Vamos a ver. Una sola jugada. Una sola jugada. Vamos a ver dónde se va el Cui. Mucho quiere, no quiere, no quiere, quiere, no quiere. Pero a la chilena, colombiana, colombiano, colombiano. Y ahí está. Uy, el diecisiete. El diecisiete. Gana el parlante. Diecisiete. Uy, dieciséis. Tenía. Está por ahí cerca. Casi me gana, ¿eh? Perdí, perdí. Casi me gana por un hilo. Ah, ahí está. Por uno. Un parlante. Casi me gana mi parlante, ¿ah? Mira. Sí, casi. Al costadito. Sí. Ciento ochenta. Amigo, este es un bicicleta. No, este es para repararlo. Y este de acá, amigo. ¿Cuánto? Dos, tres. Dos, treinta, miren. Y acá también se reparan bicicletas, ¿ah? Pueden venir acá a comprar y reparar también las bicicletas. Todo con garantía. Gracias. Acá encuentras de todo en esta cachina. Pongámosle este colchón. ¿Cuánto está? Es de esponja. Es de esponja. Setenta soles. Es de esponja. Es de esponja de esponja. ¿Está bien? Setenta soles, mira. Para los que están un poquito ajustados. Y este de acá, ¿este qué es? La tarima, ¿no? La tarima, ¿no? Mira, este sillón cama, miren. ¿Y este sillón cama? De plaza y media, tres cincuenta. Trescientos cincuenta. Trescientos. Miren, este de acá está a trescientos soles. Miren. Y este de plaza y media, miren. Tres cincuenta. ¿Y este sillón de acá? Tres cincuenta, cuatrocientos cincuenta. Cuatrocientos cincuenta, miren. Están buenos, ¿ah? Para su sala. Y este de acá, ¿este también es sillón cama? Tres cincuenta. Tres cincuenta. Está muy bien, ¿ah? Sillón cama. Tres cincuenta. Este juego, siete cincuenta, miren. Miren, está cómodo. ¿Y hay descuento o...? Sí, cuando llevo hay descuento. Tres cincuenta. ¿Cómo faltan? Treinta soles. Miren. Se le baja treinta soles. Para los amigos del canal. Bueno, amigos, hasta aquí terminó mi recorrido en la Cachina de Lima Sur, aquí en el distrito de Villa El Salvador, y aquí gustosamente le van a atender los amigos de la Cachina. Buenos días, chicos. Sírvanse a pasar al distrito de Villa El Salvador y nos ubicamos en Ovalo Oasis de Villa, a la altura del Hospital de Emergencia de Villa El Salvador. Les esperamos, vendemos de todos los precios, a precios cómodos y baratos al bolsillo de toda la gente. Bienvenidos. Así que, amigos, no se olviden de comentar, suscribirse y darle like al canal. Un fuerte abrazo a todos y nos vemos en el siguiente video. ¡Chau! 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 ¡Chau!